Portulacaria en estilo moyogi que ya la habéis observado varias veces en alguno de los videos. Ahora mismo se está cuidando bajo banco de cultivo. Le da la luz pero no la suficiente. Y observar en las partes superiores o en los crecimientos como se va desnudando la rama. Entre hoja y hoja observar las distancias tan largas. Eso es señal de que falta luz, aunque la recibe no es la suficiente. Buenas tardes amigos, hoy tras 5 años, desde que se trasplantó esta portulacaria, vamos a realizarlo, 5 años sin trasplantar y se encuentra en el mismo tiesto. El tiesto como veis son de unas dimensiones bastante pequeñas. Es aproximadamente 2 tercios de largo de la altura total de largo. Sin embargo, la altura de la maceta es inferior al grosor del tronco. Es una norma que hay que procurar seguir. Es decir, grosor del tronco igual a la altura de la maceta. Esta es un poquito más baja. Bien, como he comentado anteriormente en las imágenes en las cuales esta portulacaria se encontraba bajo el banco de cultivo, es verdad que le da bastante luz. Pero la luz no es suficiente si no hay pleno sol directo. Por ello, entre hoja y hoja los internudos aquí tienen más o menos 2 centímetros. Entonces se van alargando. Por eso muchas veces os comento de que la portulacaria sigue estar sana a pleno sol. Y si además tiene un terreno lo suficientemente poroso, pues podremos regar más a menudo. Porque al ser poroso, desagua el exceso de agua con mucha más rapidez. Por lo tanto las raíces nunca están encharcadas. Pero sobre el terreno hablaremos un poquito más tarde a la hora del trasplante del ejemplar. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es eliminar todos los crecimientos mal dirigidos y además están de una forma desgarbada. ¿Digo desgarbada? ¿Lo veis? Brote sí, hoja sí, hoja no, hoja sí, hoja no. Es decir, esto se le llama un brote desgarbado. Es decir, que crece muy fino y se va alargando, pero siempre el verde lo va manteniendo aquí en la punta. Y las hojas traseras las va tirando, eliminando, como hace la planta naturalmente. Pero eso es por lo que yo siempre os he comentado, la falta de luz. Por eso, al estar bajo el banco de cultivo y no sobre el banco de cultivo, pues entonces recibe luz, sí, pero no el sol directo. Por eso os animo a que veáis el vídeo sobre la oscuridad o estrés o la oscuridad. Y así más o menos vais entendiendo las cosas. Bueno, observar que aunque esté un poco desgarbado, mantiene la silueta. Desde atrás, observamos que también tiene su triángulo escaleno. Si elegimos el lateral izquierdo, si observamos, también es un triángulo escaleno. Y esto sería el frente. Es decir, que aunque se desgarben las ramas, se alarguen, se le caigan las hojas y demás, el árbol sigue manteniendo su silueta porque para ello nos hemos tirado varios años en ordenar las ramas, alambrarlas, posicionarlas, etc. Pero ahora vamos a podar. Y como siempre digo, empezamos por la zona más baja. Al mismo tiempo, al quitarle todas las hojas, le realizamos un desfoliado. Perdón, por cierto, hoy es lunes 1 de abril de 2019. Ha entrado la primavera. Llevamos ya 11 días de primavera. Por lo tanto, ya está apretando un poquito el calor. Y este es el momento ideal para trabajar las portulacarias. Ya una vez comenzada la primavera, mediados de primavera, incluso en verano. Bueno, en verano, por supuesto, ustedes me habéis visto trabajar mucho las portulacarias en el mes de julio, en el mes de agosto, incluso en el mes de septiembre. Así, que no le tengáis miedo. Podar donde creáis conveniente. Un edificio se hace con la cimentación. En este caso sería el tronco y las primeras ramas, y así sucesivamente. Bueno, continuamos con la tarea de ir podando. La primera rama ha sido podada. Observar que todos los brotes que van hacia arriba, porque una vez que las ramas están muy ramificadas, hemos de procurar que los brotes, mejor dicho, por la luz, los brotes tienden a tender a irse hacia arriba. Y de esa forma iremos podando todas las ramitas al mismo nivel. Con ello iremos haciendo las famosas nubes que se ven en los bonsais rama por rama. Entonces se hace volumen, que sería la masa, y el vacío entre rama y rama es el espacio. La rama podada, y observar la forma con todos los brotecitos hacia arriba. Ya hemos podado todas las ramas, a excepción de la zona a picar. Como vais observando, es una portulacaria con mucha ramificación. Bueno, pues ya nos falta solamente la zona a picar. Estos brotes más largos, que están en la zona a picar, se convierten en fuerte y además, engrosan más, engrosan más de lo necesario. Por ello, o los podamos fuertemente, o los eliminamos totalmente. Bueno, ¿qué os parece la silueta? Sin hojas, perfecta, ¿verdad? Bien. Es muy importante, cuando trabajemos una portulacaria muy ramificada, utilizar una tijera de cuello largo. De esta manera podemos introducir la tijera sin molestar la posición de las ramas. Bien, vamos a observar una imagen en cercanía desde arriba, y luego continuamos con el trasplante. Después de la imagen en cercanía de la ramificación, desde la parte superior o vista de pájaros, limpiamos la zona y volvemos con el trasplante. El ejemplar visto desde arriba. ... ... ... ... Bueno, vamos a comenzar el trasplante. Hemos desamarrado el ejemplar. El ejemplar lo único que tenemos que hacer es sacarlo de la maceta. Vamos a tirar un poco. El cepillón ha aguantado bastante bien. Tras 5 años no se puede decir que tenga una saturación excesiva de raíces. También el terreno empleado anteriormente suficientemente poroso ha hecho posible que dentro de lo que es variable se haya conservado bastante bien. Siempre hemos de emplear los palillos y ir eliminando poco a poco, desde dentro hacia fuera. El cepillón está un poco seco, porque la portulacaria, como vuelvo a decir, no puede ser regada muy continuamente. Ya que el riego está relacionado indudablemente con el tipo de tierra que utilicemos. Cuanto más porosa sea, más riego va a necesitar. Las portulacarias también, si no queremos tardar mucho tiempo y el cepillón está seco y compacto, lo que podemos hacer es recortar directamente sin necesidad de desenredar las raíces. Ya que el ejemplar, este tipo de plantas se recupera muy fácilmente de todos los cortes que le podamos producir a las raíces. Una cosa que no he comentado antes, es el color de las raíces, es decir, es un color blanco, amarillento, señal de vigor del ejemplar, de salud. Si no tenemos este color, y más bien es un color gristáceo, tirando a negro, que al tocar las raíces se desmenuzan en las manos, es que tenemos un problema de podredumbre de las raíces. Por lo tanto, todo eso hay que estanearlo, llegar a las zonas vivas o dar esas raíces hasta las zonas blancas. Poner un poco de hormonas y plantar en un terreno que sea suficientemente poroso para que drene lo suficiente. De esa forma, el ejemplar se recuperará. Eso sí, durante tres días no regaremos la planta, para que esos cortes que hemos producido se cicatricen o sequen. De esa forma, no volverá a entrar, es decir, ese hongo no podrá actuar. Ahora es mucho más fácil actuar con los palillos. Unas pocas de raíces gruesas, que las cortamos ya con la tenaza. är todos los palillos. SonNER A capacity a suprμαι AIDS, ací, oprimida, agar 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 agIO demokrat universal. Bueno, el cepillón ya ha quedado reducido y ahora vamos a eliminar algunas raíces, vamos a eliminar esta, de esa forma también bajamos un poco el cepillón, y nos incorporamos a unas raíces mucho más bajas, apartamos el ejemplar, vamos a limpiar un poco la zona y vamos a comprobar el sustrato anterior, que es este con el nuevo que le vamos a colocar, para que ustedes recordar que tipo de terreno debéis de utilizar, nunca utilicéis sustrato muy fino o sustrato de vivero, el sustrato universal que se utiliza en jardinería, el terreno para las portulacarias ha de ser muy poroso, este es el terreno que hemos retirado del ejemplar, como veis hay trocitos de raíces que hemos cortado, pero sin embargo, observar como mantiene la porosidad todavía, y este es el terreno que le vamos a colocar, que está compuesto por akadama, pomices y volcánica, es un terreno que hemos mezclado y está esterilizado, el tieto, trocitos de carbón en el fondo, el sustrato que hemos comentado anteriormente, observáis, son granos entre 4 y 6 milímetros de diámetro, realizamos el famoso montículo, y ahora asentamos el ejemplar, creo que no he conectado la cámara, por lo tanto, el amarre del ejemplar no lo habéis observado, así que lo siento mucho, pero una vez colocado el hilo, tiramos, giramos, hasta asentar el árbol, para que forme una sola unidad, el ejemplar y la maceta, veis, bien, pues ahora, vamos a rellenar el resto del sustrato, palicheamos para introducir la tierra, y evitar los huecos de aire, con la paleta, vamos acentando ya el terreno, sobre todo en los bordes, tras el trasplante, recordar, que durante 3 días, no vamos a regar, mientras llega ese tiempo, lo mantendremos en un lugar fresco, y a los 3 días, cuando reguemos a fondo, a pleno sol, hemos ganado bastante, al eliminar estas 2 raíces, ya en su base, la distribución, de las raíces, en el perímetro, del tronco, es mucho más homogéneo, bueno amigos, ya hemos terminado el trabajo, recordar, siempre, el terreno a utilizar, la forma de regar, la posición, siempre a pleno sol, porque, si la colocamos en un lugar, que le den mucho la luz, siempre, tendrá una tendencia, a, tirar, las hojas traseras, y no las va a tirar, secas, sino, si la va a tirar, verde, pero es por falta, de luz, y hemos de, con la portulacaria, tratar de evitar eso, pleno sol, tendremos, internudos cortos, hojas muy pequeñas, porque esta planta, para eso, es maravillosa, aporta, muchas alegrías, a todo aquel, que, cultiva, una portulacaria, que, que, sin llegar a ser, un bonsai, pero, se adapta, muy bien, a su forma, a su estilo, se ramifica, muy bien, tiende, a que, sus ramas, una vez que, se alambren, y se limifican, un poquito, en el interior, porque, exteriormente, están llenas de agua, se pueden, conseguir, ejemplares, muy bellos, tras cinco años, sin trasplantar, esta, es, la nueva figura, del ejemplar, ahora, solo nos queda, esperar, que brote, estas imágenes, corresponden, al año, 2010, del ejemplar, de este vídeo, 2011, evoluciona, un poco, 2012, casi, las estructuras, ya están, creadas, 2013, es, la última, evolución, antes, de que, comenzara, a editar, los vídeos, sobre este ejemplar, un mes, después, de realizado, todo el trabajo, aún, no ha terminado, de brotar, totalmente, pero, la portulacaria, ha respondido, muy, muy, bien, recordar, solo han pasado, un mes, un mes, desde, la poda, desfoliado, total, y, trasplante, buenos amigos, este, es el resultado, en, solo, un mes, y, yo, vuelvo a decir, que, hoy, estamos, a 1 de mayo, de 2019, hoy, es miércoles, hoy, hoy, es el día, es el trabajador, bien, para los amigos, del hemisferio, sur, es muy importante, que recordéis, que, tenéis que comenzar, el 1 de octubre, para que el 1 de noviembre, tengáis, este resultado, estados, pero, además, tenéis, que, comprobar, que, vuestra temperatura, de mínima, oscille, entre 12, y 14, 16 grados, cuanto, más, oscille, esa temperatura, hacia arriba, mejor, y, de máxima, que, ronde, 22, 23 grados, 21, si son, 24, mucho mejor, es decir, simplemente, ya, recordar, adaptaros, a vuestra, localización, bueno, pues, listo, yo, me despido, de vosotros, y, esta portulacaria, también, se despide, de vosotros, porque, como sabéis, ha sido, vendida, al compañero, las quiere, le he realizado, todo el trabajo, para que, él no se moleste, sobre todo, en el trasplante, en los próximos, 4, 5 años, bueno, vuelvo a reiteraros, mi saludo, hasta la próxima, amigos. y, 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 Gracias por ver el video.